Hola Virgo, Virgo, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Virgo, te pido disculpas realmente, he tenido dos problemas con tu lectura. La vez anterior se me pasó, eso es porque nunca me comentan en los videos, como a la gente de Leo los tengo representes, porque me comentan en los vivos, todo, se hacen lecturas en vivo, pero Virgo es un público muy especial, así que pido disculpas. Hice otra lectura hace dos días, no me di cuenta, porque los videos los edito yo, parece una pavada subir videos, pero yo hago todo, yo contesto las redes, yo contesto el chat, edito los videos, y la verdad, pido disculpas para la gente de Virgo porque grabé la lectura y se me borró, la edité, ando media estresada últimamente, así que bueno Virgo, voy a hacerte una lectura, vamos a ver un horóscopo, un poquito más largo también, por haber fallado la lectura anterior. Son pocos mis seguidoras, pero los pocos que tengo son fieles, y yo como buena capricorniana que soy, si hay algo que banco es la fidelidad, ¿no? Virgo, esta ya es una carta, hay que ver bien tu carta astral donde tenés la casa 11, ¿no? Porque esta carta sale siempre, que es la carta de la amistad, ¿cómo venís de amigos vos, de amigas? Es importante, acá, viste, yo no acepto que me digan, ay, tengo 60 años, no me interesa la amistad, todo el mundo necesita amigos, es importantísimo la amistad, ¿no? La carta de la amistad salió. A ver, vamos a ver, lectura de horóscopo que viene a futuro cercano, tené en cuenta que como es futuro cercano, capaz no te resuena, a mí me ha pasado, hace poco hice una lectura, miré mi horóscopo y se me manifestó un horóscopo que subí hace 15 días, por eso digo, las lecturas duran hasta 15 días, si ven que hace 5 días que está la lectura, véanla, porque es posible que no se les haya manifestado todavía, ¿no? Por ahí dicen, no, nada que ver, vas a ver que se te va a manifestar. Mirá tu ascendente obviamente también, ¿no? Entonces, como decía, horóscopo que viene para Virgo, futuro cercano, futuro cercano amigos. Esta lectura es emitida en vivo. Si me ves que dice perra negra dorada tarota en vivo, te querés leer, chateás, mandás la donación y yo te leo, ningún problema. Yo sí atiendo gente que es de lo único que vivo, ¿no? No por los videos, no cobro nada por los videos yo. Dice amistad, entonces. Mirá, por destino vas a tener una conversación que te va a traer alegría y en las comunicaciones vas a tener éxito, mirá, mirá. ¿Qué habrá pasado, no? A ver si se ve, alegría, comunicaciones y éxito. ¿Qué significa esto? Porque es por algo yo me he olvidado la lectura. Capaz también te puede haber pasado que te has sentido como olvidado en un momento, ¿no? ¿Viste? Esto tiene que ver con amistad, con amistad. Vos por destino vas a hacer algo que te vas a divertir mucho, dice, ¿no? Como carta totem del poder para el día de hoy, es una lectura grabada en vivo el 2 de diciembre, salió el coyote que dice que podés llegar a ver la oscuridad en las personas y lo oscuro que hay en vos mismo. ¿Vos cómo te das cuenta que una persona es oscura o que le pasa lo que le pasa? Porque te ha pasado, ¿no? Porque tenés la capacidad de empatizar también. Entonces, fíjate, dice que ves las sombras y se ríe de ellas, se ríe de sí mismo, se ríe de todo y de todo. Cagate de risa, Virgo, todos los días un ratito, mirate una comedia. Nada es tan serio ni tan grave como aparenta. Él ve la esencia de las cosas. Ya no temas ver la realidad, no temas ver lo oculto, sabrás actuar con astucia. Entonces, te vas a recagar de risa. Fíjate que te salió la carta de la alegría, ¿no? Esto sí, porque a veces cuando pasan cosas en las lecturas, viste, que puedes pasarte a vos al signo. Me ha olvidado de Virgo, lo lamento, pero eso también porque ustedes no hacen acto de presencia. Tiene que ser un feedback. Pero bueno, capaz te pasó de sentirte que alguien te ha olvidado, ¿no? Algún amigo o una amiga. Mirá, entonces, vas a por destino ella que te mereces este alegrón que suceda, ¿no? Mirá, doblemente confirmado, como te decía, si tenés que tener una conversación con alguien, una charla con alguien, una comunicación con gente que vive lejos, vas a tener éxito. Si estás pensando en hablarle o no hablarle a alguien, háblale porque te va a ir bien. Eso estaría diciendo el tarot, ¿no? Esto es una conversación con un amigo o una amiga. Ojo con esto, porque yo siempre lo vengo diciendo. Esto que me tiene que quedar grabado a mí también. La gente adulta, madrugada y responsable, tiene conversaciones incómodas para hacer pactos, acuerdos. El tarot, cuando habla de amor, si estás en un vínculo sano, en una pareja, se supone que vos sabés lo que le pasa al otro y no tenés que andar leyendo las cartas para adivinar qué pasa, ¿no? Si vos ya tenés que andar adivinando qué le pasa a una persona, me digo que es un vínculo tóxico, amigos. Pero bueno, por suerte ha salido una buena previsión. A ver, ¿qué más sale? Porque dice, te salieron los cuadernitos con los anteojos. Pirgo es un signo que está regido por Mercurio. Mercurio da la curiosidad, la necesidad del intelecto. Y tu regente todo diciembre, fines de diciembre, va a estar retrógrado en Capricornio. Hay que ver si tenés planetas en Capricornio o qué tenés en Capricornio, porque ahí es donde vas a estar revisando asuntos. Mirá, si estás estudiando algo, casi hay un corte claramente fin de año, algunos que estudian ya terminan el ciclo, ¿no? Hay un corte literal. Por ahí algunos directamente deciden dejar de estar estudiando alguna cosa. El estudio no necesariamente es ir a la universidad, a la UBA, mil años, como hice yo. Capaz es simplemente curiosear, hacerse un curso, aprender algo de modo informal, por ejemplo, ¿no? Así que si estás estudiando algo, sale un corte. Ahora, sale otra carta más, la carta del trabajo. Vamos a ver qué sale en el trabajo para Virgo. ¿Qué viene para Virgo futuro cercano? La laboriosidad sale, que no es trabajo formal, ¿no? Bueno, algunos directamente es trabajar en bicicleta. Perdido ya, mandadero. No, es un ejemplo, ¿no? Dice, acá podés llegar a tener un hobby que tenga que ver con bicicletas. El tarot es literal. Yo cuando viene gente a visitarme, me gusta jugar a la gente que no sabe nada de tarot. Me encanta ver cómo interpretan el tarot. Y interpretan por imágenes, ¿viste? Por eso me cago de risa yo y digo, bueno, vas a andar en bicicleta. Que esto es lo que vería cualquier persona que no sabe leer las cartas, ¿no? Tipo, Lucas Tarot. Qué chantas que son algunos tarotistas. Por eso siempre pido comenten si les gusta como leo y se dan cuenta que sé. Es importante. Yo estuve el tarot hace 10 años, ¿no? Mirá, acá primero que pasan dos cosas. Fuera de la imagen literal y gráfica que sale de la bicicleta y la cocinita a comer algo, se te pide que tengas prudencia, que vayas despacio, que te protejas, que cuides tus bienes. Cuida tus bienes, ¿no? Aparte de eso también se te pide que vayas despacio. ¿Cómo anda una bicicleta? Primero un piecito, después otro, ¿no? No hay posibilidad de andar a 100 kilómetros por hora. Sí o sí te obliga a ir hasta donde te da el cuerpo, digamos. Esto significa la prudencia. Escucha tu cuerpo, ¿no? Y anda hasta donde te da. No te apures. No te apures y vas a también estar haciendo algún trabajo despacio en hogar, casa, familia. Algunos tienen un trabajo que tenga que ver con viviendas, otros tienen un trabajo que tenga que ver con comida, otros tienen un hobby simplemente. Protégete porque acá sí puede haber cosas. No te dice de qué te tenés que proteger. Para algunos puede ser protegerse de familiares retóxicos, no también. Justo se cayó la carta de los ratones, ¿no? Entonces, si tienen parientes, medios que son jodidos, complicados de llevar el vínculo, ahí se tienen que cuidar un poco más, protegerse. A no ser que algunos trabajen de custodios. A ver, ¿qué viene para Virgo en el futuro cercano? Los ratones y el perro. ¿Ves otra vez la carta de la amistad? No sé si se ve. Acá. Los ratones y el perro al diario. Otra vez los cuadernos. Virgo, ¿qué estás haciendo? Mirá, yo tengo un amigo de Virgo que me comenta que está leyendo muchos libros, que no le gusta leer desde internet, sino que le gusta leer libros. Bueno, otra vez en los libros, ¿no? Acá puede ser conocimiento que quieras empezar a hacer a través de amigos, estudios con amigos, conocimientos en común con algunas personas, ¿no? ¿Por qué salió hoy? Mirá, dos veces. ¿Qué pasa con...? ¿Vos estudiaste algo? ¿Qué estudiaste? Por ahí es, si estudiaste algo y no ejercés, ya dar por muerto este estudio, este conocimiento que tenés. O sea, la transformación es inminente a través de cierto estudio, de cierto reconocimiento a nivel intelectual, digamos. La lectura habla de intelecto, ¿no? Mirá, se acaba de golpear la ventana. Esto es drástico. Esto es drástico. ¿Qué es lo mejor amigo del hombre, ¿no? ¿Qué es lo mejor amigo del hombre, no? Me reinteresaría saber que me cuenten cómo están con el tema amigos. No nos olvidemos igual que vos teniendo una charla vas a tener alegría y comunicación y éxito, ¿no? Por ahí pasan a una nueva etapa también. O deciden dejar de estudiar algo para mí es... El diario también habla de secretos que se cortan. Muchas veces habla de secretos, ¿no? La sabiduría en sí. ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué aprendiste? ¿Cuál es tu, no sé, tu conocimiento? Lo que sea. Capaz sos reiquista, suponíte. Capaz te gusta aprender el tarot. No hay ninguna escuela de tarot formal. No hagan cursos de tarot porque son todos unos chantas. Estudien ustedes. Lean un libro. Lean dos libros. Lean tres libros. Léete. Buscá a Madame Blavatsky si te interesa. Buscá, no sé, ¿entendés? Si te interesa la astrología. José Millán. Lleno de información. No es necesario. Todo lo que es espiritualidad, yo no recomendaría nunca hacer un curso. Ni tampoco para aprender a tatuar. Hay cosas que son por hobbies. La lectura habla de la curiosidad, que no es un trabajo estable. Es un conocimiento posiblemente informal, me la juego. Acá la niña habla de cosas nuevas que se vienen. Mirá. Por ahí es una nueva etapa. Tenemos una energía masculina que vibra como Libra, Crémenis Acuario. Medio nervioso está, ¿no? Alguien infantil. También puede ser niños nerviosos, ¿no? ¿Vos tenés hijos, hijas? Por ahí pasan una nueva etapa, como te digo. Mirá. Si tenés hijos o hijas, es muy posible, lo más raro es no tenerlo. Sale que tu hijo o hija puede estar medio nervioso, nerviosa y vos te vas a poner en modo sobreprotector o sobreprotectora. Porque sale el oso aullándole al sol. A no ser que viva acá en Sudamérica, que empiezan los calores arrolladores y alguien ya está aullando al sol como diciendo, estoy cagado de calor. El oso aullando al sol es un padre-madre contento por haber protegido a sus hijos. Contento en el sentido de que también puede ser porque se termina una etapa, ¿no? Puede ser que algunos estén terminando pasando de, no sé, de la primaria y la secundaria, de la secundaria a la universidad, de la universidad a la vida laboral o no sé. Siento que hay un salto de etapas, ¿no? Si sos padre o madre, como te digo, vos vas a estar, ojo con la sobreprotección, no por volverse padres tóxicos, pero por ahí te sentís orgulloso de que a tus hijos no les falte nada por tu trabajo, ¿no? Fijate que acá también salía, hogar-protección, protege a tu familia, cuidalos. Hablen de sexualidad si tienen hijos adolescentes, no sé, porque es importante realmente, ¿no? Acá habla de proteger y estar atentos a su entorno familiar. Mirá, Virgo, salió la carta de los enamorados y de Dream. Te recomiendo el significado, busca el significado número 66 y adaptalo a tu situación sentimental. Bueno, fíjate, la cuestión sentimental. Acá puede venir un ex, amigos, amigas. Vos estás en pareja, estás solo o sola. Mirá, porque sale esta carta, ves que hay una parejita y hay un tercero mirándolos así. Acá puede ser, para los virginianos que están solos o solas. Capaz están pensando en el ex. Capaz se enteran que su ex ya está en pareja con otro y lo están mirando, espiando, chusmeando. ¿Vos cuál sos? La persona que está sola pensando en el pasado o la persona que está en pareja y te enterás que tu ex anda chusmeando sobre vos, ¿no? La lectura acá puntualmente habla... Bueno, chicos, ya tienen que saber esto. Mercurio retrogrado despierta a todos los muertitos, ¿no? Si estás solo o sola, posiblemente en diciembre vuelva a pasar algo con un ex. Pero porque Mercurio retrogrado lo que hace es retroceder, es revisar, rever, replantearse los vínculos. Entonces, hay que ver bien, no tenés Capricornio en la carta astral, ¿no? Bueno, tenemos un inicio intenso. Como decía al principio, miren las lecturas generales, donde yo siempre generalmente tiro alguna datita astrológica, ¿no? Mi orientación es astrológica pura y exclusivamente. Si querés que te lea, no respondo ni de salud ni de brujerías. Mi orientación es astrológica. En ningún lado de la astrología habla de brujerías. Yo no creo en eso. Me parece una cuestión completamente tóxica para la salud creer en eso. Pero lo que sí iba a decir, que está Venus entrando en Scorpio. ¿Dónde tenés Scorpio vos en la carta astral? Porque si está solo o sola, mirá, va a haber un reencuentro posiblemente para algunos con un ex. Va a ser reapasionado el asunto. Lo mismo que para mí, o en el peor de los casos, aparece un ex o una ex y ahí, viste, se prende en fuego acá. Mirá, es una nueva etapa. Otro inicio más para Virgo, sale. Si estás solo o sola, mirá, acá hay un inicio con alguien. Vibra como Aries Leo Sagitario, la persona. Si estás en un vínculo donde tenés hijos ni nada, capaz sí te interesa una persona más joven que es re chusma, habla el pedo de todo el mundo. Ojo con esto, porque capaz vos te empoderás justamente para que no te chupen la energía y empoderarte más en tu salud, en tu felicidad, en tu alegría, en ser la luz, como salió acá en la carta de Reiki de hoy. Acá viene alguien intenso, eso me la juego. La lectura dura hasta 15 días en manifestarse. Se puede manifestar hoy sábado 2 de diciembre hasta 15 días. Bien, un nuevo inicio donde vas a arrancar de cero. Te vas a arriesgar igual a hacer cosas, pero veo mucha introspección, amigos, también, ¿eh? Tenemos alguien también energía. Si te interesan los hombres, tenemos energía masculina. Libra, Gémenis, Acuario, posiblemente para algunos. Mirá, acá hay mucha introspección, como te digo. Mercurio Retrógrado sirve para revisar planes, ¿no? Vos posiblemente te arriesgues a algo, pero ojo, porque te podés llegar a arrepentir también, ¿no? Si realmente aparece tu ex, ¿qué te dice tu corazón y qué te dice tu mente? Lo ideal sería equilibrar el corazón con el cerebro, las dos. Porque también acá hay uno en el chat que está diciendo que anda con una casa, que le gusta a una que tiene pareja. Si vos querés tener un vínculo serio, no tenés que andar con gente que ya está comprometida con otro. No existe la persona que se separe para andar con el amante, porque yo ya le diste todos los beneficios de siendo la persona ahí clandestina. Entonces, no va a pasar. Ojo con tirarse de cabeza o si aparece el tóxico en la tóxica, porque se van a arrepentir. Mirá, sale, te vas a arriesgar a hacer lo que se te cante, no estás viendo por dónde estás pisando, no estás viendo con quién te estás metiendo. Mercurio retrogrado, te va a avisar, te va a hacer darte cuenta que te podés llegar a equivocar. Tiene que servir para prevenir. Si aparece alguien que a ustedes los ha dañado, ojo con las segundas oportunidades, se pueden arrepentir realmente, ¿no? Aparece la voz interior que habla de inteligencia emocional, googlea inteligencia emocional, hace ejercicios con la inteligencia emocional. Si ves que no te sale, anda a terapia, no pasa nada, vas a hablar nomás. No permitas que nadie te diga qué hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, vos sos el dueño y la dueña de tu destino, tiene que servir para prevenir. Mirá esta cantidad de represión que hay, ¿no? Y aparece alguien queriendo controlar absolutamente todas las emociones, doblemente confirmado, porque el oso también es sobreprotección, ¿no? Es fuerza bruta. En el peor de los casos, un oso si te tiene que tirar abajo de una puerta, te la tira, ¿eh? Y este controlador hace lo mismo. Es alguien que quiere controlar, ya sea las culpas, los miedos, quiere controlar hasta lo que hagas vos también, en el peor de los casos, ¿no? Si te interesan los hombres, ojo con este hombre. Si te interesa, sobre todo uno de Libra, Gemini y Sacuario, ojo. También veo un hombre, si sos hombre virgo, ojo, porque a los hombres también nos mueve más la pasión que a las mujeres muchas veces. A las mujeres nos mueve más el corazón. Y a los hombres nos mueve un poco más la pasión, ¿no? Si vas a caer en la pasión, ojo, porque también te puede llevar a arrepentir. Pero también el control habla de que nada se te escape de las manos. Es imposible querer controlar todo. Virgo, mal aspectado, peca de controlador, controladora y de criticón. Ojo, ojo con esto. Bueno, Virgo, lectura recontra general. Obviamente, si querés una lectura para vos, te conectás a los vivos. Respondo a cambio de una donación. Si viste toda la lectura, es obligatorio ya comentar y dar like para que YouTube me recomiende. Si ustedes no comentan en los videos, yo me los olvido. Como me postaba, mentira. Eso fue un pifia mío. También, si te gustan los mensajes, podés mandar propinas. Este canal sobrevive solo de propinas. Puede ser a través de cafecito, del botón gracias, de Paypal. Podés unirte al canal, hacerte miembro. Es una membresía, la das de baja cuando quieras. Manda un abrazo para Virgo.